En economía, los recién graduados están ingresando a un mercado laboral positivo, pero más lento en comparación con los años previos a la pandemia. Esto según el director del Centro de Investigación Económica y Empresarial de la UNOV. Dijo que el mercado laboral actual es muy adecuado para empleos de nivel inicial, tanto para personas con títulos universitarios y técnicos como para graduados de secundaria. Pero es una situación más difícil para aquellos que buscan ocupar puestos con salarios altos y beneficios premium.